Me gustó mucho cuando pasaban las escenas del dolor de Patricia cuando Aura María, ella descubre que Aura María se acuesta con Mario, porque entre todo Patricia es ingenua. Ella está convencísima que Mario Calderón era pues, no sé, lo más importante y que Mario Calderón mataba por ella. Y el darse cuenta de eso es muy duro y sobre todo con una mujer como Aura María, que a ella le parece que Aura María es lo peor, o sea, bandida, sin clase, sin gusto, ordinaria, nada que ver. Entonces me pareció, yo leía el libreto y yo le decía a Fernando, como eres de malo, pero de lo juro, o sea, yo lloraba, o sea, se me escurrían las lágrimas de imaginarme esa historia, me daba rabia y de todo. Entonces me pareció chévere esa parte, me pareció, no sé, hay escenas también que me pareció chévere, por ejemplo, cuando ya se da cuenta realmente las deudas la agobian, o sea, todo eso. Hay escenas que son dramáticas en ella. Y tú las vives hasta el punto de que lloras, me decías. Sí, claro, yo, por ejemplo, esa escena, cuando ella descubre, yo leí el libreto, pero eso nos pasa a todos, ¿no? Yo también a veces me pillo ahí a Ana María o al resto también a Natalia Ramiro, lo que sea, cuando ve escenas que se mueren de la rabia, a Sofía, a Paula Peña, cuando la impulsadora le hace las cosas que le hace. Es como una cosa, en esta novela, por ejemplo, cada personaje es cada personaje. Es una entrega increíble, hasta tal punto que uno lee y le da rabia, uno lee y le da tristeza y le dan ganas de llorar, uno lee y se muere de la felicidad, por ejemplo. Hay escenas que han sido chévere, por ejemplo, me gustaron también las escenas de cuando la meten a la cárcel, en la fiscalía. Eso me pareció súper chévere. Patricia, claro, yo la entiendo, la quiero mucho. No sé si es amiga mía o no, pero la quiero muchísimo, además que la entiendo de tal forma, hasta tal punto, que yo siempre estoy con ella y a veces me da rabia con ella que sea tan estúpida. O sea, ¿cómo puede pensar en eso? ¿Por qué no vende ese Mercedes por mí? Véndalo y arregle sus problemas económicos o lo que sea, o no esté pendiente tanto de las feas y todo, pero me da rabia también cuando las feas se meten con ella, cuando el cuartel se mete con ella, me da ira. Hay una risa porque eso es chistosísimo, cuando estamos en escena nos odiamos todas. Y cortan y todas somos íntimas. Oye, no sé qué, no sé cuándo. Entonces la gente que va a ver se sorprende, es chistosísimo. Y es verdad, si yo estuviera del otro lado también me diera risa. Ver unas mujeres que se van a matar ahí y de repente corten y oye, sígueme contando tal cosa y no sé qué y chimoseando todas ahí. Es chistosísimo eso.